De regreso aquí en Pégate al Mediodía, pasándola del más allá, definitivamente recordar es vivir. Y en este último programita de nosotros este año nos hemos sentido más que bendecidos con esta familia extendida que hay aquí, en conjunto con ustedes, claro está, y nos hemos gozado pero a diario cada programa. Cada segundo, cada programa. ¿Qué muchas cosas han sucedido? Cosas que han sucedido y parte de la química de nosotros en cada programa y en cada sección de No Saben Na, llegó el momento de que cada uno de los participantes de No Saben Na, como los visitantes, invitados, ¿no? Invitados, pasaran por el sedazo de El Cubanito. Cubanito, 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 muy formal, para ser un cubanito, solo todo usted ama. Dice, dice así. Fred, mirada, unos masajes, son buenos, se lo aseguro, pero si tú te descuidas, te da masaje en el cubanito, cubanito. Cubanito, bien formal, para ser un cubanito, no lo tome usted a mal. Díselo, díselo, es mi chef favorito, no lo tome usted a mal, voy, voy. Díselo, este mes aquí se celebra, y yo se lo aseguro, si no come pavo, a usted le van a comer el cubanito, cubanito. Eso no es en octubre, es ahora, en noviembre, que yo te voy a comer. Para, 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 para. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!